... Las cinco y cuarto estaba... Y te digo, son cinco y dos. Sí. Lilita. A ver. Ahí está Lilita. Ahí está Lilita. Lilita. Lilita en la nacionalidad. Julio, ¿no? Ustedes nos dicen quién está más cerca de esta imagen. Si es que la pueden ver, entendemos que rodeados de gente y desde un lugar quizás que a veces se complica. Estamos viendo en primer plano, gracias a las imágenes del móvil, allí en el escenario. Y habla Lilita. Habla Lilita. Habla Lilita. Habla Lilita. Hola, hola. Un beso a todos. Un abrazo. Yo creo que... nos está poniendo listos a la próxima victoria. Yo soñé... Yo soñé hace... Hace muchos, muchos años... En una ciudad del norte... Al lado de Ilia... Que la república era posible. Que ser honesto era posible. Que ser eficaz era posible. Que amar al pueblo era posible. Y que mantenerse auténtico a lo largo de la vida era posible. Yo ya soy Lilita. A secas. Y vengo a pedirle... A todo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Pero todo el país que acabo de recorrer 7.000 kilómetros. Cada pueblo. Cada ciudad. A agradecer desde Ovená. Pasando por Corrientes. Resistencia. Seis Peñas. Santiago del Estero. Tucumán. Santa. Cujuy. Chilecito. La Rioja. Córdoba. Y aquí abajo. Y aguanté. Siendo una vieja espléndida. Pero aguanté. Y lo que vi... Y le quiero... Ustedes saben que yo el día del búnker ese trágico. Yo era la única segura de que ganábamos en octubre. Porque ustedes... Ustedes estaban dormidos. A lo mejor no todos. Pero todos están despiertos hasta las 3 de la mañana el 27 de octubre. Este país. Nuestra nación. Nuestra amada Argentina. Argentina, ¿saben qué? Esta amada Argentina está haciendo historia y está haciendo historia desde que hace muchísimos años, con el 50, con el 1,8, con lo que sea, pero está haciendo historia. Con el campo, con las marchas, la Argentina sale a la libertad. Es difícil, yo sé que muchos sufren, porque la libertad se gana con trabajo y con dolor, pero se gana. Mirenme a mí, después de 25 años, estoy más joven que hace 25 años. ¿Y saben por qué? Porque la lucha, la lucha en la adversidad es el gozo mayor para el Espíritu de Dios. Bendito los que buscan la verdad y la justicia, y los que buscan la libertad, porque de ellos será el reino. Queremos la unidad de todos los argentinos. Queremos que todos, que nadie se tenga que ir del país. Queremos justicia, no queremos venganza. Queremos paz, no queremos violencia. Y nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios, pero le pedimos que respeten nuestros derechos a hablar, a ser libres, a prosperar, y que no prive la venganza. Por último, cuando el vicepresidente... Perdón. Bueno, yo voy a decir el ingeniero. Yo voy a hablar dos minutos de profesasco para hablar del ingeniero. Miren, el problema de Mauricio no es que no siente, siente mucho. El problema es que hay ingeniero. ¿Escucharon? A los ingenieros, las mujeres, les piden casamiento, porque si no, no se animan. Se mata de risa, pero es así como les digo. Yo tengo un hermano, Ramel, ingeniero. Se liberó a los 50 y ahora se está liberando Mauricio con Juliana, con Antonio, con la nena. Ahora llora, se ríe y yo creo en él. Creo. Miren que lo digo auténticamente porque no miento jamás. Sé de dónde viene. Sé los problemas que ha tenido, pero sé la voluntad inquebrantable de cambiar este país en serio y de llevarlo a la República. Es su deber. Esta es una lucha ya no por la libertad, que la conseguimos pacíficamente en el 2015. Ya no es una lucha que incumbe a algunos o a otros. No es una lucha por la economía. No se equivoquen. Las luchas históricas son por la dignidad de los pueblos. Los pobres no tienen que tener miedo de ser ricos. No tienen que tener vergüenza de ser de clase media. No tienen que tener vergüenza de ser pobres. De lo que hay que tener vergüenza es de ser indigno de tu nombre, de tu historia, de tu familia, de tus ancestros y del futuro de la patria. Un beso enorme y lo presento al vicepresidente perfecto.